Esto ocurrió en el cruce de las avenidas Escalada y Fernández de la Cruz, en el límite entre Villa Soldati y Villa Lugano. Según los testigos, el camión no llegó a frenar a tiempo y fue embestido por el pre-metro, a pesar de que circulaba a baja velocidad. 15 ambulancias del SAME llegaron al lugar. También los bomberos que estuvieron trabajando ahí, los encargados de rescatar a los pasajeros que habían salido lastimados, sobre todo del pre-metro. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que 12 personas sufrieron heridas. Todos fueron trasladados a distintos hospitales. El Pena, el Piñero, el Argerich. Y también hubo algunas personas con lesiones menores que fueron atendidos allí, en el lugar del accidente. El más grave de los heridos es el motorman del pre-metro, que se encuentra en estado delicado. Gracias. Gracias por ver el video